Hola. A mí me apetece una cerveza. ¿A ti? A mí también. Pero no contigo. ¿Tienes a alguien mejor? I woke up in tears with you by my side, breath of relief. And I realized, no, and I promise tomorrow. So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye. Samuel, no me mires así. ¿Así como? Ya lo sabes. Esto no va a ninguna parte y... No, no, no. Estoy completamente de acuerdo. ¿Quieres macarrones? ¿Perdona? No tengo ni idea de lo que estamos haciendo, pero yo estoy bastante sola. Y sé que tú también. Así que podemos estar solos juntos. Por ejemplo, si yo a ti te ordeno que me beses, lo haces tú. ¿Por qué te miras a los ojos y sé que no quieres hacer de mí a nadie? ¿Y si nos dejamos llevar? No. No. ¿Sabe algo de lo nuestro? No. No saben... No saben nada de lo nuestro. ¿Y si? ¿Hemos perdido a los dos? Sí. ¿Qué has perdido tú? A ti. Podríamos llegar a tener algo. Pero algo de verdad. sin tener que escondernos todo el malo. Para que me hicieras dos macarrones. Que por cierto son más que besos. No sé. Es que llegué a pensar que seríamos capaces de olvidarnos de toda esta mierda. Tener un futuro. ¿Quieres? ¿Mejor que la última vez? Tampoco era muy difícil. La próxima lo vas a flipar. Ah. Y Carlas está follando a Samu. ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Tienes algo que ver? Un momento. ¿Perdón? No me has olvidado. No pienso seguir haciéndome la idiota. ¿Qué le has hecho a Samuel? Carla, no sigas por ahí. Dime que está bien. A ver, cariño, sé que estás muerto. Sé que estás muerto, te lo he contado en esto. Pero no pasa nada, se me vuelve a perecer, estoy seguro. ¿Crees en que está muerto? Vamos a buscar su cadáver. ¿Tú crees que estoy contenta? ¿Por qué no vas a estar? Has jugado conmigo y has ganado. Te he perdido a ti. A mí nunca me has tenido. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Tú sabes que si sigo adelante estoy mandando la mierda a mi familia, a las bodegas y todo? ¿Qué coño me queda entonces, eh? Yo. Te quedo yo. Te quiero. Si haces lo que te pido, me demostrarás que eres la persona de la que me he enamorado. Yo creo que me inventé todo. Yo espero que puedas perdonar. Si tanto te quisiera, no te habría metido esa puñalada por la espalda. ¿Qué quieres ahora, a ver? Que vuelvas. Me ha cambiado. Tú y yo. ¿Tú y yo qué? Tú y yo, Samuel. No hay tú y yo. Pues cambiemos eso. No quiero perderte a ti también. Vuelve, por favor. ¿Has vuelto? Oye, tengo en mi casa los mejores macarrones recalentados del planeta. ¿Cómo te vienes a comer? Mira, por favor. ¿Cómo te vienes a comer? ¿Cómo te vienes a comer? Mira, por favor. ¿Cómo te vienes a comer? ¿Cómo te vienes a comer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando salvaste el culo a Apolo pensé que eras una cobarde. Pero no fuiste valiente. Ahora lo entiendo. Tampoco sacrifiqué gran cosa. Perdiste a Lu. Perdiste a Guzmán y me perdiste a mí. Te conocí hace cinco minutos. En cinco meses te perderé de vista y en cinco años ni me acordaré de tu nombre. Y que te vean increíble. Agarrada de mi brazo. A lo mejor prefiero usarla. ¿Eso qué significa? No significa nada. Cariño, no seas caprichosa. Tienes que agradecer a Geray ese detalle tan bonito que ha tenido contigo. Ya, conmigo, ¿no? Ponte ese vestido y deja de portarte como una niña pequeña. Por favor. ¿Es Geray? Sí. ¿No vas a acogerlo? No. De hecho, voy a dejarlo en cuanto termine de cenar. ¿Qué ha pasado? Carla. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres saber qué ha pasado? Lo que llevamos semanas ocultándote. Que mi padre me ha estado casi prostituyendo para conseguir que Geray salvar a las bodegas. Es el único motivo por el que estoy con él. Porque ni le quiero ni le voy a querer en mi puta vida. ¿Tú qué necesitas? Yo solo necesito enamorarme. Tengo la solución a eso. Esto es felicidad y amor. ¿Todo bien? Por supuesto. ¿Todo bien? Por supuesto. Estoy de maravilla, Samuel. ¿Así mejor? ¿Qué ha pasado? La oferta se acaba en diez, nueve, ocho. ¿Qué ha pasado? ¿Eso quiere? Em, ¿quieres? Solo busco ser la novia más divertida. Es lo que querías, ¿no? Vamos a dejarnos de victimismos. Lo que ya a ti tampoco te gusta. Y ni tú me gustas a mí, ni yo te gusto a ti. Ajá. ¿Y lo que estás haciendo estos meses? ¿Tú cómo llamas eso? A ti te gusta lo que represento. Por favor. Ahora, voy a abrazarte como amiga. Dijate algo. Te digo que ya no me das ordenar. Perdón. Te digo que ya no vas a decidir lo que puedo hacer y lo que no. Se acabó. Quiero hacer lo que me dé la gana. Quiero ser quien me dé la gana. Quiero estar con quien me dé la gana. Ya no tienes poder sobre mí. ¿Qué tal, guapo? ¿Para loca? ¿Para no por qué? Si no sabes ni lo que te voy a decir. A ver. A ver, a lo mejor te sorprende así un poco de repente, pero es que he estado pensando. Me dejaron. Perdón. Perdón. Carla, yo quería pedirte perdón. Te hielo por despecho. Por celos. Como si tú tuvieras la culpa de que él estuviera enamorado de ti. Él estaba conmigo, pero solo pensaba en ti. Él estaba con otro y solo pensaba en él. Y él estaba conmigo. Carla. ¿Qué no querías decir? Me voy. Estoy afuera. Solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aceptarás visitas? Depende. ¿Para las macarrones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hय aka pretty? Gracias por ver el video